Para el dirigente del Partido Acción Nacional, los actuales secretarios general y de capacitación Carlos Quintana Martínez y Epigmenio Jiménez Rojas, respectivamente, están exentos de culpa por haber autorizado endeudarse a la anterior administración. Es un asunto que están jugando la Comisión de Asuntos Internos y que es la que está revisando la actuación de los diputados locales de esa legislatura. Yo lo que puedo decirles es que la Comisión de Asuntos Internos recientemente ya resolvió en donde declaró la improcedencia de las irregularidades presentadas y hoy los compañeros que formaron parte de esa legislatura gozan de plenitud en sus derechos. No han sido sancionados. Para dar nuevos brios a este Instituto Político, se habrán de renovar las dirigencias municipales en el Estado, donde la tónica será retomar los ideales del PAN. Vamos en un proceso muy fuerte para elegir delegados numerarios y para elegir nuevos directivos en nuestras estructuras municipales. Habremos de tener una ruta crítica muy intensa del 16 de noviembre al 16 de diciembre, en donde habremos de renovar cerca de 40 dirigencias municipales y tendremos otra etapa posterior, en el mes de febrero, en donde habremos de elegir y cambiar de dirigentes municipales aproximadamente en 30, que son las 76, a que el Estatuto les permite, por el número de militantes en cada uno de ellos, poder acudir a asambleas municipales para elegir a los nuevos dirigentes y también para elegir delegados numerarios a nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria. Sin embargo, podemos anunciar que también en la pasada sesión del Comité Directivo Estatal aproximadamente 30 estructuras municipales ya fueron renovadas, que ya ratificamos en el Comité Estatal la designación de esas nuevas dirigencias municipales y que con esto el partido está retomando su vida orgánica, está en movimiento, está trabajando intensamente con todos estos temas que venimos ya desarrollando de manera conjunta. Adicional a estos procesos, también se reafilia a sus simpatizantes con la finalidad de llegar a un padrón de 30 mil panistas. Es un relanzamiento, nos parece que el Comité Estatal tiene que hacer un esfuerzo extraordinario de difusión, de informar a los militantes del partido que está en marcha, que es importante que acudan, que de no hacerlo desafortunadamente podrían quedar fuera del partido y que entonces queremos hacer uso de los instrumentos de la comunicación, de la radio, del perifoneo, de los gráficos a través de Pinta de Bardas, a través de los volanteos, para que estén enterados, que sepan de que pueden acudir a sus oficinas, de que pueden hacerlo también en las oficinas del Comité Directivo Estatal y que para nosotros es muy importante el saber que contamos con ellos, el saber que siguen en esta brega de eternidad y que en esa dirigencia estatal y en este periodo del partido de Michoacán siempre habrán de encontrar un espacio para participar en la vida pública y para poderlo hacer a través de Acción Nacional. El PAN confía que las cifras se mantengan iguales de sus adherentes y simpatizantes. Informo para un noticiero de Nuestra Visión, Patricia Torres.